Es una revista que tiene muchísimo prestigio. Más allá de los contenidos globales que la revista y que el medio en general tiene, me parece que en México ha logrado generar buenas historias y buenos aprendizajes para quienes seguimos el medio. Ejemplos un poco más aplicados a la economía y al entorno mexicano. Los contenidos que tienen son muy valiosos porque aportan muchos aprendizajes, ejemplos buenos y a veces ejemplos malos de diferentes empresas y diferentes personajes del mundo de los negocios que nos permiten capitalizar aprendizajes para el futuro. Es muy bueno que haya tenido el éxito que ha tenido para que se mantenga en esta evolución y mejorando lo que nos aporta y lo que nos permite aprender del medio. Fabián Gocelin, soy el director general de Alsea Internacional.